... Hay que felicitar a la Universidad Católica porque se ha atrevido a crear un centro de estudios de Asia Pacífico, y que esto yo pienso con la potencialidad que tiene una universidad y el prestigio que tiene esta casa de estudios, va a ser un centro señero dentro de los estudios sobre esta temática. Como decía ahora el profesor Osvaldo Rosales, es una región que ha estado gravitando cada vez más, no solamente en nuestro comercio, sino que en la política mundial. Todo lo que signifique crear y generar interacciones y al mismo tiempo crear más conocimiento, más estudios sobre ella, es sumamente positivo, sumamente importante en el contexto de nuestras relaciones exteriores, tanto presentes como futuras. Y el otro elemento que creo que es central, esto dado que es algo que nace dentro de la academia, pienso que tiene que ser dinamizador para la creación de redes académicas, de más estudiantes, más investigación conjunta, que pueda dinamizar la relación en su conjunto entre Chile y los países del Asia. Es una iniciativa muy oportuna, particularmente al realizarse en un departamento de Historia, porque como mencionaba la intervención, lo que está cambiando es justamente eso, la historia. El eje económico del mundo sin ninguna duda se está desplazando al Asia-Pacífico, a China en particular, pero también gracias a las cadenas de valor que China construye con el resto, con Corea, con Japón, con Singapur, con Tailandia, etc. Y por lo tanto hay que entender esa realidad. Y eso significa, en lo que hace a nuestros países, desafíos muy importantes para sus políticas públicas, de manera de aprovechar esa nueva realidad. Está creciendo mucho el comercio con esa región, y esa es una buena noticia, pero hay que diversificarlo mucho más. Está creciendo mucho, pero sobre la base de pocos productos, recursos naturales, con bajo grado de elaboración, poca generación de empleo, poco efecto distributivo. Lo que necesitamos es algo distinto, necesitamos aprovechar ese gigantesco mercado que crece y crece, con más productos, con más empresas, generando más empleo y mejor bienestar para el resto de la población. Estamos muy contentos, es la labor de un grupo humano que es realmente formidable, que compone todo aquí el Centro de Estudios Asiáticos. Muy contentos de haber llegado a este paso, y que de aquí en adelante tenemos bastante que hacer, que es seguir adelante con el trabajo y seguir, sobre todo, dándolo para Chile y queremos también para Iberoamérica, porque hay mucho que dar. Efectivamente, como usted señala, hay cosas que están buenas en este momento, pero que hay muchas, las cuales hay que mejorar. Como señalaba Osvaldo Rosales, respecto a la monoproducción con que China nos importa la exportación del cobre, que es la gran mayoría de nuestras exportaciones, otros países la soya, otros países el hierro. La verdad es que hay que hacer un gran avance en innovación, hay que hacer un gran avance en transferencia tecnológica, y ese es un punto que yo personalmente tengo dentro como algo esencial. Lo vengo diciendo desde hace bastantes años, por haber vivido tanto tiempo en Asia, y me doy cuenta que ahí está como la clave del asunto, tal cual como lo dijo Osvaldo Rosales. Y eso he estado tocando puertas en diferentes instancias, gubernamentales, empresariales, académicas, y ahí estoy tratando de que eso finalmente produzca fruto. Pero efectivamente, yo pienso que la transferencia tecnológica verdadera, el desarrollo de las pymes y que se coloquen dentro de una cadena, la exportación a China y a los países asiáticos no es fácil, ellos tienen que tener todos un conocimiento que no lo tienen en este momento, entonces es casi ir al Asia que los desplumen, porque no tienen idea cómo hacerlo, y eso no, hay que preparar a la gente, hay que preparar aquí a la población para ese gran desafío que tenemos hacia el futuro.